Como continuación de su investigación de largo plazo sobre la literatura y su repercusión en las artes visuales, el mexicano Jorge Méndez Blake expone Nocturnos en la Galería Madrileña Travesía 4, una muestra que se basó principalmente en la obra de Javier Villaurrutia. El mexicano recurre al análisis y a la síntesis como herramientas para transformar lo narrativo y lo poético en composiciones visuales. Estaba yo interesado sobre todo en la idea del nocturno en literatura, el nocturno está digamos como casi género lírico aunque se viene trabajando pues digamos en el occidente desde durante todo el romanticismo y que se permea hasta la primera mitad del siglo 20 y que en Javier Villaurrutia encuentra como uno de sus promotores. Entonces lo que hice fue empezar a contar las palabras más comunes de los nocturnos, palabras como cuerpo, como sombra, como noche, como silencio, como mar, como palabras que son como muy ad hoc con los temas generales de los nocturnos. El resultado de esto son cuatro pinturas de gran formato, cada una utiliza el total de las palabras de cierto número de nocturnos. Méndez Blake muestra adicionalmente un proyecto de una plaza que pudiera ser el escenario de un nocturno, un espacio suspendido entre el sueño y el deseo, combinando así sus dos grandes pasiones, la literatura y la arquitectura. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.